En mi humilde defensa, este mundo es muy parecido al tuyo. ¿De verdad? Dime en qué demonios esto se parece a mi mundo. Solo uno de los dos oye mira. Bueno, ambos tienen animales que hablan, como esa mujer de ahí. Es que quedara con su sanudo. Espera. ¿Qué dijiste? Eso definitivamente no es de mi mundo. Bueno, tienes un punto, esto definitivamente no se parece a tu mundo. Vaya, quien lo diría, eres toda una genio. Entiendo que estés algo enojado, pero descuida, abriré otro portal y nos iremos de aquí. Mira el lado bueno, al menos fuimos a parar a una playa. ¿Y ese ruido? Parece una canción. A ver déjame ver. Vaya, ahora tus portales si funcionan bien. Bueno, cuando es de invocar objetos parecen funcionar bien, pero cuando quiero viajar entre mundos es cuando empiezan a fallar, sea como sea, de dónde viene esa canción. ¡Uff! ¡Ha sido increíble! Vi a Dios a los ojos. ¿Y qué te dijo? Tenía hambre de furros. A ver déjame ver. No, no quieres. ¿Qué quiero ver? Se lo advertí. No puede ser tan malo. ¿Qué demonios? Ese soy yo. ¿Cuándo dices que estará listo ese portal? No puede ser tan malo. 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 CC por Antarctica Films Argentina